¡Librería, librería! Si, tira pepos que vas a encontrar la garra. No, matan al Roamer. Me bajó. Ahora sigue, sigo buscando la garra. Bueno, te diría que lleva skins bastante viejas, ¿eh? No hay nadie en Astrocand y yo lo pienso. Si, va cargado. Que buena. Seguid, así. Ves, caí, Teber, tío. Tengo cámara en Astro, ¿eh? Está aquí tumbado, mirando. No la encuentra. No va a encontrar esa garra. Ni aunque se lo proponga, encuentra esa garra ahí. Por cierto. Muy buenas tetas, por cierto. Y el otro fuera. And the other one is outside with me. Nada, soy el mejor support. Es que estas manos de morcilla que tiene Kaid... Le dan muchísima ventaja. Ah, y le fallé. Eso me pasa por hablar. Está en cristales. ¿Tú qué hace la ELA? Me he encontrado, B. Candy, Candy, Candy. Pasa la droga, compi. Pero, pero... ¿Y la ELA? ¿Pero la ELA no estaba por ahí atrás? Ya que sí, que sí, sí. Es que no sé... Es que no estaba mirando, pero no sé qué coñera. Malísimo. Ay, Cristo de mi vida. Uy, demasiada estática esta cuerda, eh. Va. Ha cargado el busteo. Joder, me ha cargado el JAKER, ha busteo. No, al HAKER no. No antes, no. No, tampoco. Eh, sí, sí, se ha cargado al HAKER. No tiene la pierna. Un cuadrado en el JAKER. Va a entrar para abajo. In Square, del JAKER. Ha entrado. Twitch inside. He went out. ¿Qué pasa? ¡Oye, tío, pero...! Vaya, flic, tío. No, hoy estoy... Pino no hay un pavo, vale, agachado. De pie ahora. Entra, piano. Madre... La Twitch está por quinto, pls. ¿Qué pasa, Saita? Yo voy a jugar, ¿qué tal las ranks? Pues esta es la primera. Y Candy le acaba de meter un flick a Nico, que lo ha dejado. Vale, Cristal es uno, la puerta doble. Está piqueando ya ahí. Sara, Juan. Y el otro también, creo. Vale, entra también. Juan, el otro es aquí. Pim, pim por salami. Está piqueando, está piqueando. Vale, sigue ahí. Lomp, lomp, lomp. Smoke. Se mete. ¡Mete, comandante! Sí, está pegada, Tigger. Hostia. Hostia, que liada te ha hecho. Qué buena, chicos. No, yo estoy... No, que no pasa nada, que no pasa nada. No pasa nada, chico. Ahí no ha pasado esto. Vale, para atrás. Puta madre que me... Trickeo. Ya no puedo trickear más. Tiene... Le queda una carga todavía. No sé. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tampoco. No, aquí hay... Aquí hay ese. Se han tirado ahí de la puerta, ¿eh? Trickeo. ¡Shingu! Que tu vecina deja un chaco de agua a las escaleras. Ay, qué dolor. No sé si me han troneado. Hay gente por main, creo. Han tirado pinos. Hay varios. ¡Holala, que le he dado! ¡Ay! Ahí ya me están cortando a Rialto. Aquí uno está piqueando. Muerto. Uno main. Uno main. Los dos main. Dos main. Uno es que le das de main. Y el otro aquí piqueando. Está ahí arriba. Piquea, piquea ahí los agujeros. Vale. Buena info, buena info. De nada, hombre. Me he jugado el lesson como hay que jugarlo, tío. Trampero puro, tío. ¡Lamación bio! ¿Qué haces haciendo respawn? Le he matado haciendo respawn, tío. Me cago. Trophy. Tengo uno en el pasillo este de cocina. El Jägger. Vale, puedo ir a por él. Estoy aquí en el paseo y intentaba romperme al trono. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Va, venga, 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 venga? ¿Dónde, dónde? Bueno. Lo he hecho. Venados. Muchas gracias por la sub, mi niño. Ay, escaleras de mí. Estoy focused, tío. Besito, vati. Me encanta. Primera vez que participa en el chat y se suscribe. Puto, vamos, tío. A ver si aprendéis. Cuño, 114 de mi, güey. Vamos, chicos, muchas gracias. Venga, hoy motivados, ¿eh? No se nota que nos estamos yendo a 200 de pico. Vamos a subir... Para acá, para atrás. Para el droneo, nenas. Aguantad. Ay, que le he dado en el tobillo. A chuparla. Fragueo con Kali. Está arriba. Está arriba. ¡Te veo! ¡Ah! La cuchillo... Uy, le va a cuchillar, nena. ¡Ah! Qué bueno ataque, ¿eh? A ver, qué bueno somos, tío. ¡Puedo comer! ¡Está Lerín! ¡Merda! Bueno, incluso esto me ha dado... No, el típico friki que se esconde aquí. ¡Ay! ¡Joder, tío! ¡Ay! Esquera. Uno arriba de Main. Y ahora no tengo más que fuego. Espérate. Me lo ha tensado. Está a la izquierda de Candy. Mmm, ya. Vamos a ver si ya te hago el sledge. ¿Cuál es el fijo ahora? ¿Hay alguno encuadrado? Uno bluestra y uno... Hay uno encuadrado. Había uno por ahí abajo. Vale, muerto el de cuadrado. Otro, máster. No, sí, otro, sí. Era ese. Y el square es... Es dead. Cuidado. Top Main. Se está jugando al... Al Splinter Cell. Vale. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene muy malo. Ahí está, ahí está. Lo ha hecho al Splinter Cell. No sé si es que me ha matado a mí. O sea que... Vale, muerto. Puede romper el suelo y luego... Ah, no, que se muque. Calle. Vale, muerto. Buenísimo. Eh, cristal... No, derecha. ¿Qué dice? ¿Puedes poner un nade al bridge? ¿O él puede bridge? Hay un mute. Voy a intentar encestar, ¿eh? Ah, encestado, encestado. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ellos, sí. Eso te iba a decir, digo, jugaría que se ha... Piano, piano, piano. Que se ha oído un grito ahí cuando has disparado, ¿eh? Lo has dado de wallband. Vale, Chai, ahí. ¡Ah, Bokandi! ¡La redención! Te digo, la verdad, no he estado escuchando nada, pero bueno. Toma, te dedico a este beat. Uy, uy, uy. Joder, ¿cómo se mueve? ¡Qué locura! Voy al baño, ahora vengo. Con razón no escuchaba nada, tenía... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete!